Pero si todo el mundo está de acuerdo en que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, es decir, con la definición que hace la Real Academia de la Lengua de Feminismo, ¿por qué no todo el mundo se declara feminista? ¿Por qué esa alergia? ¿Qué ha hecho bien el machismo para estigmatizar al feminismo y qué ha hecho mal el feminismo para no llegar a más gente? María, decir que el feminismo está de moda es una obviedad, es una verdad como un templo o es casi relativizar años y años de un movimiento que está luchando por la igualdad? De todo un poco, creo. Bueno, decir que está de moda un movimiento social, una teoría de justicia social es un poco complejo, ¿no? Porque eso nunca... Moda y movimiento social, lo que sí que es verdad es que con la proliferación de redes sociales y tal, los mensajes del feminismo están calando y tienen un impacto en los medios de comunicación que hace cinco años no tenían. ¿Podemos decir que hay diferentes tipos de feminismo? Sí, 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 hay muchísimos tipos de feminismo. Además, también tenemos que hablar, tener en cuenta que las mujeres somos más de la mitad de la población, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las mujeres hablamos de un grupo muy heterogéneo. ¿Hay un feminismo rancio? Sí que hay un feminismo que quizás se ha quedado igual un poquito más atrás o que no es capaz de asumir o de ver que hay que dar otro tipo de mensajes de mensajes y que los soportes para dar esos mensajes son diferentes, nos parezca mejor o peor, sino que son diferentes. ¿Hay un feminismo feroz? Sí, yo creo que todos los feminismos además deben de ser feroces y sobre todo radicales, ¿no? Me gusta mucho la palabra radical, aunque siempre se ha utilizado de forma peyorativa, ¿no? Hacia las feministas, pero alguien radical es alguien que cuestiona las cosas desde la raíz. ¿Hay un feminismo chic? Sí, claro que hay un feminismo chic, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de la moda y ahora están proliferando, pues, en un montón de multinacionales del tejido, ¿no? Y del textil, camisetas con mensajes feministas. La percepción que tiene mucha gente de que el feminismo es un movimiento de mujeres feas, sin depilar, que quieren castrar a los hombres por años y años de maltrato, ¿es un error del propio movimiento feminista o es un éxito del posmachismo? Bueno, ha sido una imagen que ha estado siempre ahí, ¿eh? Yo creo que también es un éxito del posmachismo y, bueno, puede ser una especie de fracaso, ¿no? Del movimiento feminista, entre comillas, porque claro, si ya las feministas no somos ni feas, ni queremos acabar con los hombres y nos depilamos, entonces que todavía no se siga viendo eso, es un poco, bueno, pues nos tiene que hacer reflexionar. Eso sí, también hay una imagen muy, muy interesada por parte de la sociedad patriarcal y por parte de según qué mensajes y de qué medios de vender sobre todo a las feministas como que queremos acabar con los hombres y eso cala mucho, ¿eh? Y da como mucho miedo, ¿no? Aquí vienen estas hordas de feminazis que nos quieren exterminar, pero vayan nada más lejos de la realidad. Hay un cierto elitismo en gran parte del feminismo, es decir, se centran demasiado en cosas que no son las habituales, las cotidianas y las que realmente importan, se centran demasiado en el cuerpo, en el derecho al aborto, en la prohibición de la prostitución y menos en lo que la gente normal puede percibir en su día a día, ¿no? Hay muchísimo elitismo en los feminismos y, claro, por lo que estabas comentando, ¿no? O sea, a mí que, por ejemplo, señoras catedráticas, heterosexuales, burguesas, se pongan a hacer congresos sobre la prostitución, o sea, es algo que ya me parece absolutamente inconcebible, ¿no? Hay una cosa que tenemos que analizar muy profundamente y es que este feminismo de la igualdad, que además ha sido el que más difusión ha tenido, lo que nos ha vendido sobre todo a las mujeres, y yo vengo un poco de ahí, es que toda la liberación que teníamos que hacer viene del trabajo, ¿no? Entonces nosotras nos ponemos a trabajar, entonces creemos que la liberación viene del trabajo y nos encontramos con un ámbito absolutamente neoliberalista, absolutamente precario y que te exige que si quieres triunfar en tu profesión tienes que renunciar a tu vida personal. La gran revolución pendiente es que los hombres se vuelvan feministas, o sea, yo creo que los hombres tenéis una gran responsabilidad con el tema de la violencia de género, que sí que hay tímidos avances, pero que ahí tenéis que decir, o sea, tolerancia cero, y que sí, por supuesto, que os tenéis que implicar muchísimo más, porque se trata de hacer una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, mucho más divertida y mucho más feliz para todo el mundo. Un artículo tuyo ha sido bastante comentado en redes, el feminismo está de moda, pero no a todas les mola. Venía un poco a raíz de las declaraciones de la cantante Bebe, en aquella no se definía como feminista, sino que se definía como persona, ¿no? Y toda esa reacción que hubo por parte del feminismo. Bueno, a mí me produce cierto estupor por una parte, ¿no? Que alguien como Bebe con esas canciones que tiene, pues bueno, no se llegue a definir como feminista. Pero luego le puedo llegar a hacer otra lectura, ¿no? Es que realmente si ella no se define como feminista, quizá no estamos difundiendo bien nuestro mensaje, bueno, ya que ella tiene todo el derecho a definirse como lo que quiera, faltaría más. Pero quizá la palabrería que utilizamos en los ámbitos en los que nos movemos hace que el mensaje no llegue tanto, ¿no? Entonces sí que creo que ahí cabe hacer una autocrítica bastante importante, ¿no? Y no solamente responsabilizar al patriarcado, ¿no? Y como nos... es que es muy fácil, ¿no? Responsabilizar de todo al patriarcado. ¿Nos tiene que dejar de gustar Bebe porque diga que no es feminista? Bueno, pues a mí me puede seguir gustando o no, más allá de que ella diga que es feminista o no, ¿no? Ese filtro de me gustas porque eres feminista o no eres feminista, yo creo que es un poco injusto y bastante limitador, creo. Bebe, si hiciéramos una especie de playlist de canciones feministas o de himnos antimachistas, tú colocarías en las diez primeras canciones cuatro canciones. Colocarías ella, colocarías Malo, Derpelo, La Bicha... ¿Qué tienes que demostrar para que ahora se metan contigo porque dices que no eres feminista? Yo no tengo nada que demostrar. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que no es de igual, es que no lo soy, es feminista. Que alguien como tú diga que no es feminista, automáticamente hay que considerarla machista o hay un enorme lugar, una zona gris en el medio donde hay mucha gente que además está muy cómoda ahí. La gente espera que tú respondas lo que ellos quieren escuchar o lo que ellos creen que tú deberías responder. Sobre todo porque ahora el feminismo está de moda. ¡Qué miedo, eh! El feminismo de moda. El feminismo, en mi opinión, no debería estar de moda. Ni siquiera debería haber ni feminismo ni machismo. Ahí deberíamos tender a no tener que etiquetar ni homosexuales. No, somos hombres. Para mí la manera más clara de definirme es que soy una mujer, que soy hembra. Eso seguro. Y a mí me gustan los machos y me gusta el hombre. Y sin él me moriría de pena. Pero eso, entramos en una necesidad de competir entre unos y otros que no nos es bueno. Es maravilloso escuchar a los chicos cantar ella. ¿Por qué? Si tú le quitas casualmente, pero al final es así. Si tú a ella le quitas la última sílaba es él. Él, la, ella. Y al final, ¿de qué habla esa canción? Esa canción no habla yo. Yo la hablo como mujer que soy, joder, soy una chica, pues la canto desde el perfil de una chica. Pero al final habla de cosas básicas que sentimos los hombres y las mujeres. ¿Qué pasa? Que algunos versos de ella, como nadie puede hacerte daño o todo esto se acaba dando un portazo, se interpretó o se asumió como una especie de himno feminista en un momento dado. Se asumió, yo jamás lo cante como tal. Y es maravilloso que la gente lo asuma como tal, pero ellas y ellos. Y si la gente desde hace 10 años la considera un himno de liberación feminista y tú, la autora, vas y dices que tú no eres feminista, no te entristece que mucha de esa gente haya, no sé, ha cogido tu canción y le haya dado otro significado. Es que no puedo entrar en eso, yo. Eso es querer abarcar, eso es como ponerle puertas al campo. ¿Sabes? La gente que lo sabe entender lo entiende. ¿Crees que hay una especie de feminismómetro? Me encanta esa palabra. ¡Qué buena! Sí, tienes que estar aquí a ver si eres más o menos, ¿no? Sí, es como lo que te decía antes, es como tener que estar compitiendo. A ver quién es más feminista que quién. Yo creo que las cosas están lleno un poco de madre. Como te decía, yo tendería a no tener que ser feminista, sino a que desde casita, desde que somos pequeños, mamá y papá nos inculcaran las cosas. En mi casa somos cinco hermanos y jamás hemos dicho los hermanos, es que eso sabe por qué eres niño, porque, o sea, es que, te lo digo en serio, yo se lo he oído con el tiempo cuando hemos sido mayores a otra gente, pero en mi casa cada uno se hacía a la cama. Porque la persona que venía a ayudar a mi madre no era la criada de nadie, como ya nos decía. Viene a ayudar a tu madre porque tu madre trabaja, tu padre trabaja, vuestro padre trabaja y tenemos que... Y cada día uno hacía la cocina. Y ya está. ¿Alguna que te esté viendo y alguno que te esté viendo, o alguien que nos esté viendo ahora, dirá, bueno, si reconoces que por ser chica me han pasado cosas, o que por ser mujer cobro menos que compañeros de mi mismo talento, ¿no merece eso todavía una cierta lucha, seguir peleando? Claro que sí. Pero si es que yo no estoy en contra de la lucha feminista. Yo apoyo la lucha que es lógica. Lo de conseguir cada vez cosas mejores para cada uno, para el hombre y para la mujer. Y en este caso para la mujer que evidentemente ha vivido toda la vida bajo el yugo del hombre. Es las cosas como son. Eso es así, es una realidad. Pero de ahí a que yo tengo que... Por eso tengo que ser feminista, por eso tengo que colocarme en esta estantería. No me apetece, lo siento. No tengo esa necesidad. Pero claro que la apoyo. Claro que estoy de acuerdo. Por favor, estaríamos locos si no estuviera de acuerdo. María Rayot es prostituta y feminista. ¿Es posible tener esa profesión y esa militancia? Ella lo defiende. Desde el feminismo más académico se decidió, en esa segunda oleada de los años 70, que la prostitución era uno de los productos más abyectos del llamado patriarcado. Algo a prohibir, algo a eliminar y las prostitutas mujeres víctimas que había que salvar. María decidió ser prostituta y emplearse como autónoma y elegir a sus clientes. Sin embargo, la inmensa mayoría de las casi 100.000 prostitutas que se calcula que hay en España no pueden decidir. Más de un tercio de ellas son esclavas sexuales. Es prostituta y te declaras absolutamente feminista. Muchos y sobre todo muchas no entenderán que una prostituta pueda ser feminista. Sí, me reivindico como puta feminista. Dos palabras que pareciera que no pueden ir juntas porque el feminismo más hegemónico, el que más se ha dado a conocer. Y desde los comienzos el feminismo ha tomado a la puta como una víctima. A la prostituta como una víctima del Estado que tiene que ser rescatada. Y luego sí ha mutado, el feminismo ha cambiado, los movimientos no son estáticos sino que van cambiando, a que la prostituta es alguien que hay que salvar porque está sufriendo violencia en su trabajo. Reconoces, María, de todas formas que la historia de María Rayot es la historia de María Rayot, única, ¿no? Y que quizás tú has tenido determinado lugar en este mundo del trabajo sexual. Podemos decir, quizás hasta has tenido suerte porque ejerces tu trabajo de manera casi autónoma, eres una trabajadora autónoma. Pero no todo el mundo que ejerce este trabajo lo es. No, justamente yo milito por los derechos de las trabajadoras sexuales porque sé que hay personas que no tienen las mismas condiciones laborales a las que he podido tener yo. Oye, María, que te declares puta y feminista no te convierte para muchos hombres en la feminista favorita de muchos machistas. Al contrario. Yo hablando de feminismo he logrado que muchos clientes de prostitución me detesten y que detesten la militancia a las trabajadoras sexuales. ¿Entonces tus clientes como prostitutas no son machistas? No, claro que tengo clientes machistas, clientas machistas también. Yo no, primero que no ando con un termómetro a ver quién es machista o no. Creo que exigirle a las trabajadoras sexuales que tengamos clientes feministas es una locura. Creo que muchas veces se cree la imagen de un cliente como si fuera algo que no conocemos. El cliente es la persona que vemos por la calle, el cliente es alguien que puede estar en esta misma habitación, el cliente puede ser yo, lo mismo una trabajadora sexual. Seguramente has conocido trabajadoras sexuales a lo largo de tu vida, clientes, clientas, pero no te lo han dicho porque lo ocultan. ¿La prostitución es un subproducto del patriarcado? No, no creo que sea eso. Obviamente no va a ser un trabajo como cualquier otro. Muchos dicen, usan el cuerpo. Estás sentado, estás hablando, estás usando tu cuerpo también. La diferencia es que uso mi sexualidad, uso en general mis genitales y esas herramientas de trabajo pareciera ser que no. Un minero puede explotar sus manos, puede lastimarse su espalda, una cajera o un call center puede tener problemas de oído, pero una trabajadora sexual es la única que usa su cuerpo, es la única que es producto del patriarcado. Las empleadas domésticas que limpian casas, en general, a personas de clase media, clase alta, hay una desigualdad ahí. Sin embargo, nadie está diciendo que hay que abolir el empleo doméstico. ¿Es machista llamar a alguien hijo de puta? Sí. Creo que, no sé si es machista en sí mismo, pero sí es estigmatizador hacia las trabajadoras sexuales. Porque una puta se supone, pareciera ser, que no puede ser madre, que no puede ser una mujer responsable, que no puede ser alguien digna de respeto y que puede tener un hijo y criarlo como cualquier otro trabajador. Nadie llama hijo de obrero a alguien para insultarnos, nadie llama docente, periodista, a una mujer para insultarla. Se le llaman putas. El debate sobre el machismo es, y seguirá siendo, infinito por mucho tiempo. Todo el mundo opina. Todo el mundo sabe. Todo el mundo lo sufre o lo ejerce, aunque sea en formas de micromachismo benevolente o paternalista. La Organización Mundial del Trabajo calcula que hasta el 2087 los hombres y las mujeres no recibirán el mismo salario por el mismo trabajo. Es demasiado tiempo para quedarse de brazos cruzados. Cada casa, cada hogar, cada luz ahí abajo es un mundo único, con reglas propias. Cambiar algunas cosas que acaben modificando poco a poco nuestra sociedad machista es solo cuestión de voluntad, aunque quizás lo primero de todo sea educar a nuestros jóvenes en esos valores obvios de igualdad. La Organización Mundial del Trabajo La Organización Mundial del Trabajo de los Hauros de los Hauros Judicial del Trabajo de la Iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.